Bésame los ojos a un dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mi cielo a pleno sol Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame la lluvia que resbala en la ventana